Gracias por continuar con Noticias Caracol. Los murales de las viviendas de la vereda San Luis en Neiva prometen convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la capital huvilense. Esta zona que se vio afectada por la violencia quiere dar un ejemplo de resiliencia por medio del arte. Belsi Trujillo nos tiene los detalles. Desde hace algunos meses la comunidad de San Luis en zona rural de la ciudad de Neiva empezó a cambiarle la imagen a su población. Dejar atrás los años de conflicto que tanto le afectaron y pintar su presente con el color de la esperanza. Convencidos de que quieren dejar atrás la guerra y el horror que los golpeó durante tanto tiempo habitantes del corregimiento de San Luis llenan de color sus viviendas para darle una nueva cara a la zona. Bueno, San Luis tiene que cambiar. Con este proceso de paz que llegamos, San Luis tiene que proyectarse hacia el futuro. Y una buena manera es utilizando el arte y la cultura. Ahora no, ahora es imagen bella, colores, flores, alegría, visitas. Entonces, emocionante ahora. Gracias a Dios. La idea nació con un deseo de resiliencia y de cambiar la imagen que les dejó el conflicto. La gente de San Luis está muy entusiasmada por ver cambiar el pueblo, por ver un nuevo futuro. Y en esa estamos. Esperamos que todo mundo se vincule y hagamos de San Luis el pueblo mural más grande de Colombia. En paredes de casas y locales comerciales quedaron plasmados atractivos como la flora y la fauna y personajes representativos de la zona. La idea de él es representar la historia del pueblo a través de los murales y es lo que usted ve en estos momentos durante, digamos, en la mayor parte del pueblo. Principalmente mucha gente ha venido a solamente fotografiarse, a conocer la mural porque, pues, se ha dado por internet. Y sí que quedan hermosas las fotografías con estas fachadas de fondo. Los paisajes de San Luis y riqueza natural lo proyectan como destino de alto potencial turístico. La nueva imagen de esta población sin duda los convierte en un atractivo turístico del departamento de Luila. Una comunidad resiliente y soñadora. Desde el corregimiento de San Luis, en Neiva, Belcitrujillo, Noticias Caracol.